Si un carro se mueve 3 metros cada 2 segundos, ¿cuántos metros habrá recorrido en 2 minutos? Lo primero que haremos será identificar los datos y la incógnita. Nos dice que el carro se mueve 3 metros cada 2 segundos. Y nos pregunta los metros que se moverá en 2 minutos. Lo primero que tenemos que hacer es pasar los minutos a segundos. Sabemos que un minuto son 60 segundos, por lo tanto, 2 minutos será 2 por 60. Son 120 segundos. Y 120 segundos, lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en grupos de 2 segundos. Por lo tanto, si lo dividimos 120 segundos entre 2, nos da 60 grupos de 2 segundos. Por lo tanto, si sabemos que son 3 metros cada 2 segundos, 3 por 60 nos dará los metros que avanza en 2 minutos. Y esta será la solución al problema.